La joven nepalesa que muestra con orgullo la singular bandera de su país. Y si se metemos en la noche, el sol no se resuelve en estos templos. Se protege los templos. Si sólo hay un hombre, no podemos imaginar el mundo. Y si sólo hay un hombre, no podemos imaginar el mundo. Entonces, hay que necesitarse de hombre y mujer. Pero lo más importante es que, para la educación, todos los locales eran muy cansados. Y si llegan aquí y miran, ellos hacían lo mismo en casa. Y la población de Nepal se creó. Y era un buen poder para trabajar en el campo. Eso era el poder de trabajar en el campo. Pero en el single word, el significado de la Eretika, el Kama Sutra, es amor. Justo narcotrismo. Este es llamado Lahua Tsuk. Este es un lado de la literal deرضes que llaman. Y en el centro del cocheon, tenemos una de las grandes bastas. Desde que tenemos que el gran vonastas, el nombre ha sido trianglesa como Lahua Tsuk. H itise Que use, Niiwari,aro. Et es unites de idioma. H this also, clean ofstart, кварtul. ...y la calvación de árboles, lo que se puede ver aquí, es muy maravilloso. Admiramos la antigua madera tallada y nos desplazamos a través del gran espacio... ...que representa el Lohan Cho. Todo el sector céntrico de Kazmandú ofrece estructuras y rincones por conocer. Continuando el recorrido con Sean, volvemos a la calle y desde allí descubrimos una hermosa carroza... ...resguardada por una puerta de madera y que exhibe una historia particular. Tres veces usamos para el Kumari, para la hermosa hermosa. Entonces, tres veces usamos esa chariote y la Kumari tiene el derecho ahí y ella viene, junto con los autoridades y los policiales... ...y vamos a ir a la calle y en la terrasse, la VVIP, como el presidente, como el presidente o el primster... ...no al día, no 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 al día. Tres veces en el año. Tres veces en el año. Tres veces, pero tres veces usamos esta. Tras espiar la delicada carroza a través de la cerca de madera que la protege, Sean continúa el recorrido. Y es la casa de la vivienda. Entonces, ella es la vivienda Kumari, pero no es posible que la grabación de la Kumari. Ahora, puedes tomar la grabación de la casa. Si quieres ver la Kumari, hay una oportunidad de verla. ¿Se aparece? Sí. ¿Se aparece? Sí, en el centro de la ventana, justo en el bar. Si ella está allí, no eres permitido de tomar la foto. Entonces, ahora, esta es la historia, de las 12 de la noche a las 4 de la noche. Si ella está allí, no eres permitido de tomar la casa. Tal vez, algo más dentro de la habitación. Ok. La casa está allí. Pero, cuando ella viene a la ventana... Yes, you are not allowed to take with a năm. I am not allowed. But what is the aptitude she has? No, no. She's safe? No, no. She doesn't come in the windows. The people, whenever they come over here, they ask, we want to respect Humari, we want to worship, we want to see her, you know. All of the people request to the attendants, the caretaker, and the caretaker orders her, and she comes out there. Ah, she can. She's a big minute. She will just have a look. Ha, ha, ha. She will just have a look. That's it. No, 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 no otra vez, otra vez, otra vez, el hogar de la kumari en su doble función de cárcel y palacio actúa como un imán y nos lleva a mirar hacia lo alto buscando a la niña diosa detrás de una de las ventanas elegida entre integrantes de la casta newari de los yaquia a través de un riguroso proceso de selección la kumari reivindica una tradición que se prolonga a través de los años nepal nos sorprende con las costumbres de sus religiones ancestrales mientras recorremos katmandú hacemos una pausa de una semana en ese nuevo encuentro llegamos hasta la zona portuaria de goteburgo aprendemos en un museo en rosario del tala nos maravillamos con la increíble playa pilar en los callos cubanos como cuesta ser turista el conductor de este programa se viste en handicap si querés una oposición verdadera a la justa y la entrega del país la izquierda tiene que estar en la provincia néstor pitrola andrea datri edgardo reinoso senadores frente de izquierda lista 510 motivos para votar a randazo en estas elecciones hay sólo dos opciones los que prometen y los que cumplen cumplir florencio randazo el valor de una palabra lista 509 frente justicia lista cumplir candidato senador nacional por la provincia de buenos aires florencio randazo motivos para votar a randazo el verdadero voto útil debe ser útil como el documento debe ser útil como el pasaporte como la sube como los trenes el verdadero voto útil es aquel es aquel que vota a los que cumplen cumplir florencio randazo el valor de una palabra lista 509 frente justicia lista cumplir candidato senador nacional por la provincia de buenos aires florencio randazo motivos para votar a randazo el próximo 22 de octubre no se dejen engañar no se elige presidente no hay un balotaje no queremos votar en contra de nadie queremos votar a favor del futuro cumplir florencio randazo el valor de una palabra lista 509 frente justicia lista cumplir candidato senador nacional por la provincia de buenos aires florencio randazo motivos para votar a randazo algunos dicen que somos 5 gatos locos locos si gatos no cumplir florencio randazo el valor de una palabra lista 509 frente justicia lista cumplir candidato senador nacional por la provincia de buenos aires florencio randazo el valor de una palabra que tal como le va muy buenas tardes aquí estamos en vivo por la pantalla de canal 7 como todos los domingos con otra jornada dominguera con mucho fútbol estaremos acompañándolo hora y media con lo que fue la décima fecha suspendida la semana pasada por la lluvia del torneo cruzura en el torneo cruzura en la liga del sur Obviamente también la jornada del Federal A, con lo que ocurrió con San Sirena Encerri, que hizo su segunda presentación como local ante Independiente de Neuquén. Pero el fútbol y la música que acompaña habitualmente al fútbol es noticia. Pero la noticia más importante de esta noche es que ha vuelto Florencia. ¿Qué tal? Hola Jorge, buenas tardes a todos. Una tarde, una noche, volvió Florencia a Fútbol de Liga. Muchas ganas de volver. Mucha gente me preguntaba, ¿qué pasó con Florencia? ¿Se enojó? ¿La echaron? Me pasó lo mismo, porque obviamente no venía por razones laborales, así que estuve en muchos eventos sociales y me decían, no, pero ¿por qué no vas? ¿Qué pasó? Estás con mucho cartel y muchos llamados de trabajo. Bueno, eso es bueno. Sí, eso es bueno. Bueno, ¿venís por hoy o ya te quedás? No, no, ya me quedo. Ya te quedás. Eso es bueno porque la gente, por más que tu lugar está muy bien cuidada por Melina. Sí, ¿descantó? Porque canta muy bien. No, vos sabés que quedó en deuda. Quedó en deuda. Prometió cantarnos y no cantó Melina, pero no va a faltar la oportunidad. Y en cualquier momento lo tenemos a Luis Porceli reemplazándome también. Luis Porceli hace ya cualquier cosa. En cualquier momento me sale a la mensaje. Vos no sabés las cosas que hace en tu ausencia lo que ha progresado. Bueno, la música, se fue el invierno, ya estamos en la primavera, estamos esperando el verano. Hoy, Disquería BPM nos ha preparado todos los éxitos del invierno que se fue. Todo lo que sonó en el otoño-invierno 2017, obviamente que todavía sigue sonando, pero que fueron éxitos de este invierno. Vamos, nos va a acompañar el fútbol de esta noche, como este tema. Sí, te gusto. ¿Te gusta? Sí, me encanta, viene arriba. ¿Te gusta? Sí. Bueno, es uno de los... Mucho reggaetón, sobre todo mucho reggaetón ha sonado este año. Y bueno, es el estilo que se escucha en este momento. Este va a ser uno de los tantos temas que nos va a acompañar en la tarde-noche de hoy, en cada uno de los compactos. Así que te propongo que te vayas al WhatsApp 291-5161654. Es nuestro WhatsApp para su mensaje y la participación suya en el programa. Mientras Florencia va a buscar mensajes al WhatsApp, nosotros presentamos los oficios y estamos recorriendo con todo el equipo de fútbol de liga el programa de esta noche. Presenta Ferreira, la cadena deportiva. Liga del Sur, la liga más antigua del país. Por el deporte y la inclusión social. Presenta el fútbol del fin de semana. Bueno, muy bien. Franco Junchiglia, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches. Estamos ya terminando la tarde del domingo, comenzando la noche. Vamos a comenzar con la décima fecha del torneo de clausura, postergada la semana pasada por el tema de la lluvia. Comenzó a jugarse el viernes. Tenemos que ir al galope porque tenemos muchos partidos y mucho fútbol, inclusive todos los partidos que se jugaron afuera. Así que cuénteme qué ocurrió el viernes. Contexto adelantado de la décima en el fortín de Maipú y Necochea. Se jugó en Cancha Villamitre. El partido que le dieron vía el local y comercial por la décima fecha del torneo de clausura de la Liga del Sur. Lo mejor en el siguiente compacto. Usal. Limpieza de recipientes a presión y tanques. Fabricación de estructuras metálicas y cañerías. Servicio de hidrogrúa. Limpieza de edificios y parquizado. Lautaro 3464. Ingeniero White. En buena música nos vamos al fortín de Maipú y Necochea donde jugó el líder de la tabla de posiciones. El tricolor Villamitre recibiendo la visita de comercial. Ahí vemos el sorteo de los capitanes. Julio Arias por el lado del local. Roque Armario por el lado de la visita. Arbitraje de Fernando Márquez acompañado de Guido Lima y de Alex Arruda. Lo primero va a ser para el local con Dietrich por el andarivel derecho, el centro, empujada a Santillán y la pelota que se iba acerca al palo derecho. Aquí otro palo. En esta oportunidad el que remataba era Mugabure después del centro de Vega. El cambio de frente, dentro del área. Sabes que no podía rematar. Y Dambolena que se hacía fuerte bajo los tres palos. Dietrich con el centro. Vega a toda velocidad y la pelota que se iba por arriba del travesaño. Era todo de Villamitre. La peleó Mugabure. Se la llevó con la pierna. Donde le quedó el espacio. No perdonó. Contra el palo derecho de Dambolena. Por lo bajo el gol de Juan Pedro Mugabure. El 10 que tuvo el equipo de Daniel Correa. Este hombre que viene teniendo sus partidos en el torneo federal. Como muchos de sus compañeros. Hubo también Sergio García. Cossiarini. Algunos de los que habitualmente lo hacen en el torneo regional. Y Mugabure que le daba el primer gol a Villamitre. Comercial que tenía lo suyo. Fue este tiro de esquina. El que ganaba arriba era Chirino. Y la pelota se iba por encima del horizontal. Esta jugada es curiosísima. Porque después del centro. A García la pelota le pegó en la espalda. Y la jugada era invalidada por posición adelantada. Lo más claro de Comercial. A través de Barroso. Justamente el ex Villamitre. Con el remate cruzado. Y la pelota visiva cerca del palo derecho. Esta habilitación es buena para Santillán. Pasaba a Dietrich. No eligió así. Vio el arco libre. Arremató. Y el palo izquierdo. Que le negaba el segundo tanto. A Villamitre. Santillán. Toda por izquierda. Y Kessler. Salvando sobre la línea. La continuidad de la jugada. La pelota se iba cerca del palo izquierdo. Atención con este cambio. Sale con las 5 de Collarini. Ingresa. Con las 14. ¿Quién? Porque la 14 era de Hidalgo. Pero el que ingresaba era Tanner. Después. Se cambió la camiseta. Se puso a las 5. Desde el banco de Comercial. Protestaron pidiendo. La amonestación. Para el volante. De Villamitre. Barroso. De lo más peligroso de Comercial. Kessler. Que aportaba lo suyo. El centro. Y Barroso. Otra vez. La pelota por arriba. Y esta jugada. Me parece que está mal anulada. Por el mudo Márquez. Porque en la continuidad de la jugada. Se iba solo. Para el mano a mano Vega. El árbitro volvió atrás. Y cobró la infracción. Y esta. Lindo movimiento. Lindo lujo de Gabo Dietrich. Que no solo marca. Sino que también. Tiene lo suyo. En ataque. El tiro libre. Y Arias. Evitando. El empate. Vega. Que encontró. Un socio inesperado. Dietrich. El número 9. Hizo toda la jugada personal. Y después el remate de Zurda. Se iba por arriba. Otra vez. Dietrich. Y Vega. Volcado al ataque. El número 4. Lo buscó otra vez. A Vega. Sí. Muy buena la jugada. Y Vega. Que le pegaba. Al palo izquierdo. Del arco. Que defendió. Dan Bolena. Tuvo sus chances. Villamitre. Para aumentar la ventaja. El palo lo impidió. Eso fue lo último. Triunfo del líder de la tabla de posiciones. Ganó Villamitre. 1 a 0 frente a Comercial. Cuando se pone a bailar. No hay igual. Vuelve loco a los demás. La verás. No hay igual. Acariciame despacio. Hasta que salga el sol. No hay igual. 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 Sabes que las pizzas y las empanadas en la noche de fútbol de liga y ya casi en toda la ciudad es de Bocatelia. Bocatelia, pizzas y empanadas. Bocatelia está en O'Higgins 683 a pasitos de la esquina con calle Santa Fe. Anote, delivery sin cargo, 453-1818. 4, 5, 3, 18, 18. Bocatelia le lleva las empanadas o las pizzas hasta su casa sin cargo. Bocatelia, ¿cómo le va, señorita? Muy bien. Bueno, hay tres empanaditas. Bien, ¿eh? De todo. Buen momento, antes de la picadita, antes de la cena. Acá somos muchos, así que hay que decirle a Bocatelia que refuerce el envío al canal de los días. Y de todos los gustos, porque son todos los gustos muy ricos. Riquísimos, ¿sí? Más de 10 o 12 gustos de empanadas y de pizzas, ni te digo más. Casi 20 gustos distintos de pizzas, pizzas y empanadas. Bocatelia, reitero, 453-1818. Pídalas, se las llevan a su casa, pruébelas. Bocatelia es la tentación de lo bueno. Muy bien. Bueno, les guardo. Muy bien, Franco, si tenés que cambiar las cubiertas al auto, te recomiendo un lugar donde les vas a poner cubiertas nuevas y vas a pagar exactamente la mitad de precio que en cualquier lado. Porque Aló Neumáticos tiene la promo Miti y Miti. ¿Por qué Miti y Miti? Porque en la compra de tu segundo neumático pagás la mitad del precio. Sí, en la segunda unidad exactamente la mitad de precio. Y como siempre, en Aló podés pagar tus neumáticos en 6, 12 y hasta en 18 cuotas. Aprovecha la promo Miti y Miti y ponele neumáticos nuevos a tu auto o tu camioneta. Aló Neumáticos está en Avenida Cabrera 3734. Aló Neumáticos te acompaña siempre a donde vayas. Muy bien, antes de que hagas la presentación de tu próximo partido, Franco, ya en la continuidad de la décima fecha de clausura, permítime mandarle un saludo a un televidente que nos ve siempre y ahora más que nunca porque está postrado en su cama. Es el fotógrafo de la Liga. Luisito Mansur ha sufrido hace unos días atrás un percance doméstico que le ha dado un buen susto. No puede caminar, está postrado y tiene para unos cuantos días. Seguramente se va a recuperar. Nos quedamos sin fotógrafos en la Liga, nos está viendo desde su casa Luisito Mansur. Un abrazo grande, te acompañamos desde aquí y pronta recuperación. Ahora sí, su segundo partido tiene que ver con la presentación de San Sinena en la cancha de la Armonía. Se jugó en el día de ayer en la avenida Don Bosco, lo dicho, el local, la Armonía y San Sinena, lo mejor de este partido en el siguiente compacto. Placas de homenaje, grabados, cartelería, aéreo, hot and grabbing, años de experiencia, avenida Pringles, 780, 451, 75, 34. Con mucho viento en la jornada del día sábado, arbitraje de Pablo Leguizamón, acompañado de Julián Orticoló y Maximiliano Videlo. Tuvo vida este encuentro en un campo de juego excepcional, el que tiene el club La Armonía. Aquí la salida de la visita. Y el Vélezano, la Armonía en busca de lo que podía ser su segundo triunfo en el año. En el primero había derrotado a Libertad. El saludo, la risa, el abrazo de los capitanes. Jerónimo Tieser, el arquero por el lado de la Armonía. Fabio Luganera, por el lado de la visita. En lo mejor del partido, la primera va a ser para el local. Y Juan Usuldinger, que avisaba con este remate cruzado. Estortini en el pivoteo, Medrano, a toda velocidad. Se dio para Gandolfo. Y el número 11, que estrellaba su remate de lleno en el palo. Teníamos una por lado, esta tal vez la más clara. Y en la réplica, el conjunto Vélezano que iba a llegar a desequilibrar. Porque Luganera no podía rechazar con el pecho. Y Juan Usuldinger, casaca número 7, ponía el primero del partido. Ahí vemos el rechazo a medias, la garra de lleno y contra el palo derecho de la Ruy. La casaca de la Armonía convertía el 1 a 0 del partido en 25 minutos de la primera etapa. Millán, que hace todo bien en el centro de Arrasante. No llegaba Bravo de Laguna, pidieron penal. En una supuesta carga de Aravena. Justamente sobre el número 10 de la Armonía. Me parece que se deja caer. Millán, decíamos que hace todo y hace esto también. Bien, lindo caño sobre Mángano. Después de Ambolena recuperaba la pelota. Pero el movimiento del número 9 es realmente interesante. Y el otro 9, Stortini, que asistía a Gandolfo. De frente al arco, por arriba, la tiraba el número 11, que se tomaba la cabeza. No podía creer la oportunidad desperdiciada. Emiliano Martín, que había ingresado desde el banco. Se creó toda la situación. Cuando tuvo espacio, remató por lo bajo para la buena respuesta de Tieser. Tiro libre rápido de Stortini. Medrano en la continuidad de la jugada. Y Stortini, que no podía rematar de la mejor manera. Sanzimena, que buscaba el empate. Esta va a ser clara. El centro de Aure. Medrano no podía con el taco. Y después, Stortini de frente al arco. Se perdía otra oportunidad para el de Serri. Y en el tiro de esquina, en una de las que tuvo el conjunto de la armonía. Ejecutaba ese tiro de esquina Guevara. Y el que tomaba la pelota de lleno, Alejo Ratt. La saca número 11, para poner el 2 a 0 de la armonía. Un conjunto local que fue muy efectivo. Que lo aguantó por momentos. Sanzimena, que lo tuvo contra su arco. Pero que no capitalizó. Veíamos las chances desperdiciadas. Y lo dicho, la armonía consigue nada más y nada menos que su segundo triunfo en lo que va del año. Fue 2 a 0 frente a Sanzimena. Bueno, Franco, con esta victoria de la armonía no sabés cómo está la tabla abajo. Porque se han prendido todos en busca del octavo puesto de la clasificación. Todos tienen posibilidades. Hay, si no me equivoco, cinco tipos que tienen la misma cantidad de puntos pugnando por ese octavo puesto de la clasificación. Y hablando de cómo está la tabla, cómo está la tabla de las eliminatorias. ¿Qué puede pasar el martes, no? Con la selección argentina crucemos todos los dedos. Increíble. Y si no tenés dónde ver el partido, andá a Dale. Dale. Alentemos a la selección el próximo martes. Compartir el partido de la selección argentina con amigos en Dale. Y su pantalla gigante. Vas a poder ver el partido de la selección argentina y disfrutar allí de un yaguarma, un lomo, un revuelto gramajo y todo lo que tiene Dale. Además, ahora mismo buscás Dale comidas rápidas elaboradas en Facebook. Comentás cómo va a salir el partido, el resultado, lógicamente. Y quiénes van a convertir los goles. Y te podés ganar siete yaguarmas, dos gramajos y un sick pack de cerveza Schneider. Dale. Alentemos a la selección el próximo martes. Dale. Comidas rápidas elaboradas fuerte argentino 289 frente al paseo de las esculturas. Vas, comes y ves el partido de la selección. Alentás a la selección. Vamos. El martes tenemos que llegar al Mundial de Rusia. Dale. Comidas rápidas elaboradas fuerte argentino 289. Muy bien. Y llegó el turno de limpiar. Y para limpiar tenemos en Econoclin un aparatito espectacular. Espectacular. O no es así, don Luis Porcelli. ¿Cómo te va? No, no, no. El Tidimob. ¿Sí? A ver, mostrame. ¿Sí? Ahí lavar a nuestro camarógrafo. Vamos a focar. Es un balde que podés centrifugar y lavar a la vez. ¿Sí? Este es un invento de una mujer, Jorge. Es estadounidense. Joy Mangano es un hombre. Y es genial. Vos mirá. Vos acá, así lavas. ¿Sí? Acá lo centrifugas. Y después lo pasás a hacer en el piso. Es genial, Jorge. Es genial. Aparte, mirá, tiene roditas. Te olvidás de andar haciendo fuerza. Te vas arrasando el balde por todo el ambiente. Por todo el ambiente. O sea, para la mujer o para quien limpia la casa. Por ahí, sin esas machitas. Generalmente que lo hacen las mujeres. ¿Cómo se llama el instrumento? El Tidimob. ¿Cómo? Tidimob. Tidimob. Así es. A ver, ¿me pescás otra vez un poquito? Sí, ves, mirá. Vos, por un lado, lo lavas. Sí. ¿Sí? Ahí. Después, acá lo centrifugas. Obviamente, la mopa va a estar abajo, acá porque está seca. ¿Sí? Y después lo pasás por el trap, lo pasás por el piso. Espectacular. ¿Sí? Además, el balde, que por ahí no se alcanza a ver, contiene un recipiente para jabón y después un recipiente para eliminar el agua. O sea, te olvidás de hacer fuerza, de mojar las manos. Genial, Jorge. Impresionante. ¿Y dónde conseguimos el Tidimob? En Econoclean. En Econoclean, la esquina de la limpieza, cerrada y Paraná. Tidimob. Búscalo ya. Econoclean. Cerrada y Paraná. Muy bien. Increíble. El Tidimob. El Tidimob y Luis Porceli. Yo no me llame... Tremendo. Este año... No dejan de sorprender. Da para cualquier cosa. Señor Maillán. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Usted? Muy bien. Estuve en una cancha cero, en una hoy, mucho fútbol para el fin de semana. La cancha de Sporting siempre va con mucha gente, una linda cancha y con buen aliento siempre. Un Sporting que va para arriba. Sí, la verdad que sí, que tuvo la posibilidad de ganar y de trepar, así que son puntos importantes. Me contás después qué pasó, pero que antes no vas a contar qué pasó ayer, porque ayer estuviste en otra de las canchas de esta décima fecha del torneo cruzado. Así es, y vamos a ver si les parece a Huracán, recibiendo al conjunto de Libertad, allí en Ingeniero White, vamos a ver el resumen de ese partido. Huracán trepó de repente, un triunfo muy importante para escalar en la tabla. Todo el personal de industrias químicas y petroquímicas, siempre junto al deporte vallense. El deporte, la cultura y la recreación son parte inseparable de los derechos de los trabajadores. Julio Leguizamón, conducción. Bueno, allí vemos a Huracán, en definitiva primero a los árbitros, a Bruno Martínez, con Gabriela Ascurra, Carlos Bustamante, Joaquín Ibarra. Y esto, en la previa, lamentables episodios de violencia, estos incidentes entre hinchas visitantes e hinchas locales. Un portón entre medio, abierto, la negligencia policial, ese portón que no debería haber estado allí abierto. Y bueno, a la provocación de algún hincha, o ha llegado, porque no, no se permite el ingreso de público visitante, ¿no? Pero bueno, había gente de Libertad en ese sector. La gente de Huracán reaccionó ante algún entredicho, se metieron a la tribuna y se trenzaron a piñas. La verdad, lamentables incidentes en el boulevard para la previa de este partido, que arrancaba con esta tensión. Claro, por una falla, en este caso, del operativo policial, que debe prevenir este tipo de cuestiones, más allá de la culpabilidad de los propios protagonistas, este tipo de inadaptados, que lamentablemente le hacen tan mal al fútbol, ¿no? Bueno, así que, así estaba la previa, con tanta tensión, así, algunos golpes de puños. Después se fueron calmando un poco los ánimos para este partido que comenzaba de esta manera, con piñas, con golpes, con agresiones. Por eso se demoraba un poco el inicio del juego allí en el boulevard. Mucha gente de Huracán que ingresó para la parte de la tribuna visitante a dar con los propios hinchas de libertad. En definitiva, algunos son dirigentes, algunos allegados, esas pocas personas que el operativo policial tiene permitido dejar ingresar a cada partido de la Liga del Sur, en lo que no se permite el público visitante. Así está el famoso portón, que no debió haber estado abierto, y que, bueno, por esa negligencia terminó en esos lamentables hechos violentos. Los equipos a la cancha, Huracán y Libertad de los dos, muy necesitados de los tres puntos, para subir un poco las posiciones, no estaban en una buena situación. Y Huracán, con esta victoria, subió varios escalones de repente, y quedó en una posición un poco más expectante de cara a la definición del torneo. Y allí Libertad, que es un buen equipo, tiene buenos jugadores, buenas individualidades, Gutiérrez, un buen partido, Gijena, de toda su experiencia, Berra, pero no atraviesa un buen momento ni mucho menos. El partido en marcha. Huracán lo va a ir resolviendo, a partir de algunas jugadas muy favorables, y por un par de quedos defensivos de Libertad, como aquí. Después de ese centro, desde la derecha, Zurda, tiene la posibilidad del ruso, Alan Nungeser, de convertir. Un jugador que viene de Villamitre, que refuerza al equipo del Boulevard, aprovecha ese centro, por atrás de todos, nadie lo marca, domina de Zurda, define de derecha, bárbaro, abajo, fusila el arquero. Huracán ganaba 1 a 0 en casa. La cancha en mal estado, no ayuda demasiado al defensor, que igualmente se queda mucho, se confía, y el pique favorece a Guiñazú, que queda mano a mano, tapa Martínez. Como en esta ocasión, se vuelven a filtrar los jugadores de Huracán, y es Nungeser el que intenta de vuelta, remate desviado, tenía facilidades, Huracán en ofensiva. Quique Gutiérrez, que va a ser el mejor jugador del visitante. Tirando ese centro, la pelota al córner, y desde ese envío, Higiena se lo pierde de cabeza. Va a llegar el segundo, atención, buena apertura, hacia la derecha, y es Mendiola, el que aparece solito, le gana al marcador, lo anticipa, viniendo desde atrás, y define Bárbaro, de zurda abajo, para el 2 a 0 de Huracán, que en 33, ya ganaba 2 a 0. Ahora vemos, una vez más, el gran pase, lo duerme Mendiola, al defensor, a Gutiérrez, que, perdió sus espaldas, y lo madrugó Mendiola, Huracán, que empezaba a resolver el partido. Vamos al segundo tiempo, ese centro de Gutiérrez, peligroso, aquí se va a ir expulsado, Mariano Moreno, me parece que está mal, sancionada esa expulsión, un forcejeo, con el jugador de Huracán, le termina valiendo, la segunda amarilla, me parece que no es un golpe artero, ni mucho menos, simplemente un forcejeo, propio de un deporte de contacto, como el fútbol. La fabricó bien, el jugador de Huracán, la simuló bien, y por eso terminó, expulsando el árbitro, compró el árbitro, y lo expulsó por doble amarilla. Aquí acierta, en esta acción, hay un claro empujón, del hombre de libertad, Sancho a Guiñazú, y es Penchef, el que no falla, desde los 12 pasos, para un Huracán, que ya goleaba, 3 a 0. Buena ejecución de Penchef, abierto, remate cruzado, 3 a 0, Huracán. Y de este centro de Gutiérrez, hay un empujoncito en el área, así, en el fondo de la escena, lo desacomodan abajo, parece en la zona de la cintura, le damos la derecha al árbitro, a Kiki Gutiérrez, que convierte, descontaba para libertad, que tenía, bueno, algo de ilusión, de cara al final, premio para Gutiérrez, que fue, uno de los mejores de libertad, que convertía de los 12 pasos, aquí va a encontrar, otro gol libertad, con Gijena de cabeza, invalidado, por posición adelantada, llega el centro, desde la derecha, y Gijena, ahí ya aparece un pasito adelante, bueno, no podemos apreciar, el momento en el que partía, el balón, hacia, hacia el propio Gijena, alguna más de Huracán, este centro, cabezazo, desviado, algunas situaciones que, se seguía generando, el equipo local, como aquí también, con Guiñazú, que se lo pierde, con Nungeser, que va a combinar aquí, y va a tener la posibilidad, Huracán con ese remate, desde lejos, bien por Rodrigo Martínez, remate por encima, del travesaño, y la acción final, pita el final, el árbitro del partido, Bruno Martínez, triunfo de Huracán, gran victoria, para escalar en la tabla, 3 a 1. Presentó, Ferreira, la cadena deportiva, Bueno, Juan, y una victoria de Huracán, que le permitió, para en la tabla de posiciones, porque hoy por hoy, Huracán es dueño, de ese octavo puesto, que aspira a la clasificación, no es poca cosa, pero detrás, a un punto de distancia, hay 5 equipos, que están, así que está al rojo vivo, la clasificación allí, en ese octavo puesto, que nos faltan todavía, cinco fechas, para terminar, la fase clasificatoria, muy bien, atención a, si se te rompió, el televisor, si se te rompió, algún monitor, o la tablet, porque suele pasar, Bahía Reparaciones, te arregla todo, termina con el verso, de se rompió, y compre una nueva, ahora todo tiene solución, se rompió, se cayó, Bahía Reparaciones, es la solución, televisores, plasmas, LED, cámaras de fotos, microondas, las tablets de los chicos, a qué chico, no se le cayó alguna vez, la tablet, pasá por Bahía Reparaciones, y Bahía Reparaciones, te encuentra la solución, Bahía Reparaciones, está en la Madrid, 479, pleno centro de la ciudad, fácil estacionamiento, o bien, buscarlos en Facebook, como Bahía Reparaciones, Bahía Reparaciones, la Madrid, 479, muy bien, llegó el momento, de Brian Sarmiento, y el damo activo, la onda que se ha metido, en la ciudad, y en todo el país, porque en todas, las ciudades, en todos los lugares, se está escuchando cada vez más, la cumbia de Brian Sarmiento, y ya los productos, el merchandising, del tamo activo, le tengo que pedir a Valeria, que me traiga las famosas remeritas, y las mochilas, y los útiles, un montón de cosas, pero mirá las gorritas, realmente, a mí me gustan, ¿sabes por qué? Están muy buenas, porque vienen, vienen estampadas, atrás, adelante, espectacular, 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 qué lindo, ese verde manzana, espectacular, mirá, estamos activos, el propio, el propio Brian Sarmiento, te va a contar, aquellos revendedores, aquellos mayoristas, minoristas, que quieran sumarse, a esa movida, donde podés conseguir, estos productos, aquí en la ciudad de Bahía Blanca, bueno, les quiero contar, que ya tenemos, nuestra gente oficial, en Bahía Blanca, y la zona, es Valeria, así que le dejo, el Instagram de ella, acá abajo, para comunicarse, para cualquier pedido, y cualquier información, un abrazo grande, estamos activos, perros, muy bien, espectacular, que te cae bien, por supuesto, estamos activos, perros, hay que invitarlo, para que venga, si va a venir, vos sabés que va a venir, si se ha prometido, vamos a tratar, que venga para la fiesta, para la fiesta de fútbol, de este año, sería bárbaro, juega Newell's, en Newell's, de Rosario, así que si para esa época, termino el campeonato, por ahí lo sumamos, al loco de Brian Sarmiento, para que se sume, bueno, teléfono de contacto, 291-509-1031, aquellos que quieran sumarse, a la venta de estos tipos, de productos, Cabral Distribuciones, 291-509-1031, Brian Sarmiento, el tamo activo, que ya se ha metido, en la ciudad de Valladolid, señor Bautista Benedetti, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien, estuvo ayer, hoy tuvo goles, pero ayer, se clavó con un 0-0, machazo, se lo llevaron todos, los de la reserva, 4-4 fue el partido de reserva, se casaron todos los goles, porque en la primera, 0-0 machazo, 0-0, vamos, cuénteme, ¿qué pasó en el Adolfo, en la 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 Adolfo, Este segmento es presentado por Cerveza Schneider. Schneider, más sabor, más cerveza, más fútbol. Y como decíamos, partido en el Estadio Único de Calle Terrada, pacífico que recibía la visita de Tiro Federal. Pacífico que venía de quedar libre en la fecha anterior. Mientras que Tiro Federal había conseguido su primera victoria en el campeonato, ganándole 3-1 a Huracán. La salida de los equipos, el conjunto local con la camiseta verde, la tradicional, y Tiro con la blanca. Hermosas camisetas. Emiliano Augustos, acompañado de Juan La Torre, Oscar Lazo y Daniel Méndez. La primera va a ser un remate de afuera de Facundo Germani. Y el que ataja es Facundo, lea. Tiro libre de Rodrigo Ailani, Smith que se le escapaba, y le quedaba la pelota ese quien lanco. E intentaba clavar al ángulo y pasaba muy cerca. Tiro libre de Facundo Germani, y la pelota pica justo antes de llegar al arco, y Facundo lea muy bien al córner. Aquí una polémica. ¿Hay mano de Smith? Parece que la pelota queda siempre adentro, la vemos una vez más. Ahí. Parece estar adentro. Le damos la derecha. Cabecilla Santos Ceballos, luego el tiro libre de Lefinir, y otra vez Olea, que ya se transformaba en figura. Tiro libre de Gavilani. La baja, Lefis Pacho, y Franco Alfater, que no puede conectar. Apenitas desviado. El número 10, que se lamentaba de esa situación perdida. Un primer tiempo con bastantes situaciones, a pesar del 0 a 0. La última del primer tiempo, Santos Ceballos, que la para. La acomoda, y tira esa chilena. Espectacular por el uruguayo. Mejor por el 1 de Pacífico, que atajó todo. El segundo tiempo iba a ser más de lo mismo, con un Pacífico que iba a intentar, pero que no iba a poder. Centro de Gavilani, cabezazo de Pacho, y apenas desviado. A los 21, un remate de Agustín Monette. Y la pelota le queda ahí. Y Pablo Smith que tapa, con unos reflejos increíbles. Espectacular por el 1, Auri Violeta. Media vuelta de Franco Alfater. Y nada más. No había tiempo para más. 0 a 0, entre Pacífico y Tiro Federal. Presentó Ferreira, la cadena deportiva. Espera que ya no puedo más, esta noche estuve su comida, no van a quedar. Bueno, ¿Cómo estás? ¿Te gusta? Gracias a la gente de Ruka, ¿eh? Mirá, una camisita muy primaveral. Se cambia tres veces. Y bueno, hay que hacer un poco de todo. Lo que es el estrellato. No, no, para nada, no, 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 si usted salió trapeando, trapeando, ¿cómo no me voy a poner yo el gorrito de Brian Sargento? No, sin duda, sin duda. No, porque veo que cuando yo le pongo el gorrito de Brian Sargento, todo se reía. No, hoy no, hoy no, estaba en otra cosa, estaba de espalda. Veo que está hoy con sus zapatillas de Ferreira Sport, la cadena deportiva. Así es, sabes que estamos próximos al Día de la Madre. Sí, a una semana, a una semanita. un lugar ideal para adquirir el regalo de la madre, zapatillas, que viene el verano, mallas, ojotas, bueno, todo lo que nos viene acostumbrado. todos los productos de Ferreira, para el verano en Ferreira. Exactamente, sí, bueno, mirá, tenemos lo que es la línea voz, ¿sí? Esto es lo, como una vez te dije que era lo mejor en hombre, esto es lo mismo, pero en mujer, esto es de gama. Esto es de running, ¿no? Esto es de running, como siempre te digo, siempre se puede utilizar para caminar, para ir al gimnasio, para estar en casa, pero el tope de utilización sería hacer running. Si querés una zapatilla de unos 290 gramos, cual podés hacer hasta 42 kilómetros sin ningún tipo de problema, podés hacer trekking también, pero hasta 42, yo te lo aconsejo que es mucho mejor. ¿Vos de Adidas? Sí, siempre vos de Adidas, ¿sí? Vos es la línea de suela que tiene Adidas. Increíble, ¿no? El calzado deportivo es como los celulares, ¿no? Se supera... Las abundades se expresan en gramos. Exactamente, se expresan en gramos, una suela continental, esto es muy importante, ahí Juancito lo va a tomar en primer plano. ¿Sabés, Jorge, la diferencia entre una suela común, de plástico y la suela continental de caucho, es muy importante el día de lluvia? Un día de lluvia y un día de humedad, vos salís al cemento y realmente no patinás. Para no deslizarse y evitar accidentes. Exactamente, tal cual. Así que, bueno, es muy completa esta zapatilla vos, ¿sí? De Ferreira Sport, ¿eh? Ahí estamos. el que todavía no sabe qué regalarle a mamá, el próximo domingo, aquí hay una buena alternativa, esta es una de las tantas y miles alternativas que encontrarás en Ferreira Sport, la cadena deportiva, que tiene el regalo para el Día de la Madre. En un ratito me va a mostrar otras cosas que Vicky tiene. Tengo otra cosita para el Día de la Madre. Para el Día de la Madre. Muy bien, nosotros nos vamos a la pausa, la primera en el programa de esta noche, como siempre vendemos, y nos vamos, ¿te gusta Prince Royce? Sí, sí, un poquito de bachata. Un poco de bachata, Prince Royce, vendemos, como siempre, un buen camión para ir al primer corte del fútbol de Liga de esta noche. Así que volvemos. Canva, concesionario oficial Ibeco para Bahía Blanca y la zona, líder en venta de camiones y utilitarios. Acercate a conocer nuestros productos en ruta 35, kilómetro 8.5, o ingresá a nuestra web, www.camba-medio-ibeco.com.ar Nueva Cicatricure Antimanchas. Una crema diaria contra las manchas de sol, embarazo o edad. Su fórmula reduce las manchas de pigmentación y logra un efecto aclarante. Además, tiene acción anti-age, hidrata y protege del sol. Resultados a partir de las cuatro semanas. Nueva Cicatricure Antimanchas. En menos tiempo de lo que tardás en hacerte un café, la nueva Vagovit A Cuidados Cotidianos se absorbe por completo, en un minuto. Laboratorios Vagó dio vida a una crema única. Concentra pura vitamina A, minerales e hidrovans, logrando un efecto seda en un minuto. No pierdas tiempo. Probá un nuevo cuidado para tu piel. Más rápido, más efectivo. Nueva Vagovit Cuidados Cotidianos Efecto Seda. El hotel que buscás está en Despegar. Sí, aprovecha hoteles cada vez más baratos, en todos los destinos y de todas las categorías. Además, solo por hoy, 12 cuotas sin interés con tu tarjeta Santander Río. El momento de comprar tu hotel es ahora. Despegar.com. Viajar es posible. Un día va a ganar la clase media. Un día van a ganar los que no tienen cuentas afuera. Un día la emoción le va a ganar a la especulación. Un día el barrio va a volver a ser el barrio. Masa, 22 de octubre. Un día. Un país. Pablo Garate, candidato a diputado provincial por la provincia de Buenos Aires. Lista 501. Un país. ¿Votaste a un espacio opositor al gobierno? Este mensaje es para vos, que te preocupa el desempleo, los aumentos de todos los días y el ajuste que se viene después de octubre. ¿Sabías que al Congreso solo entran tres senadores? Dos por el ganador y uno por el que sale segundo. Por eso en octubre, si querés ponerle un freno al ajuste, te pedimos que nos ayudes a unir el voto de la oposición en la única fuerza que tiene chances de ganarle al gobierno. Así vamos a poder tener dos voces en vez de una, defendiéndote en el Congreso. Hacé que tu voto sea útil. Votá Unidad Ciudadana. Cristina Fernández de Kirchner, Jorge Tayana, Senadores Nacionales, Provincia de Buenos Aires. Lista 503. Unidad Ciudadana. Cuando nos abriste la puerta de tu casa, entendimos que juntos podemos hacer muchas cosas. Que compartiendo un problema empieza la solución. Que las necesidades no tienen tamaño, son necesidades y hay que solucionarlas. Que hay cosas que no se pueden hacer de la noche a la mañana, pero sí se puede trabajar en equipo y los resultados empiezan a aparecer. Acá no es palabras, acá está mucho. Tocando el timbre de tu casa, es como de verdad podemos entender qué cambio necesitamos los bonaerenses. Desde lo más chico hasta lo que nos cambia la vida a todos. Este cambio lo empezamos juntos y escuchándote es como nacen las propuestas. Juntos podemos. Esteban Bullrich, Gladys González, candidatos a Senadores Nacionales por la Provincia de Buenos Aires. Cambiemos Buenos Aires. Lista 508. Si querés una oposición verdadera al ajuste y la entrega del país, la izquierda tiene que estar. En la sexta sección, Daniela Rodríguez, diputada provincial. Frente de izquierda, lista 510. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cuchinare. Yo creo que hoy todas las recetas que aparecen se pueden hacer. Espectacular la receta del día de hoy. Funciona como un reino que no se parece a nada que conozca y ahora quiere ser autónomo del resto de la Argentina. Este es un cabildo hecho a medida por Rodríguez Sá para su provincia. Rodríguez Sá quiere reivindicar la puntanidad, la posibilidad de que la provincia sea independiente y tenga un código civil y un código penal propio, aparte de, por ejemplo, querer cobrarle a los trabajadores que vienen de otros lados. Este domingo en PPT te vamos a mostrar esto, que se considera a sí mismo otro país, pero que en el fondo no es más que un feudo. La Cataluña Argentina. Periodismo para todos. Esta noche a las 22 por Canal 7. Me da una tregua, por favor, señora. Una treguita. Dale. No peleemos. ¡Faulina! ¿Para? ¡Faulina! ¿Quién otro va a gritar así? Está ocupada. Es personal. Es personal, te dije. Te pedí. Por favor. No me toques más. No me toques. ¡Te calla la boca! ¿Qué estás haciendo? ¡No me calmo! ¡Venáte! No me toques. ¡No me toques! Hoy hicimos tregua y me das por la espalda porque tenés veneno. Soy una mala persona, ¿por qué? Es un violento. Estoy embarazada. Y a mí me gustan como... En el segundo bloque del programa de esta noche, como siempre te digo, toda la actualidad del fútbol de la Liga del Sur la encontrás en nuestra página de internet, www.futboldeliga.com.ar Allí no solamente en lo que refiere al fútbol de primera división en el fútbol de la Liga, también las menores infantiles, la participación de las menores de Olimpo en AFA, nuestros equipos en la alta competencia, los comentarios de cada partido a cargo de nuestros cronistas, las estadísticas, las posiciones, los goleadores, las mejores fotos y todos los videos que ves aquí en vivo cada domingo en la pantalla de Canal 7 los podés volver a ver cuando termina el programa, apenas terminado el programa, en www.futboldeliga.com.ar El equipo de fútbol de la Liga siempre bien vestido por la gente de Código Masculino, Código Masculino está en Soler 54, pleno centro de la ciudad, sacos, camisas, corbatas, corbatines, chombas, todo para un buen vestir, Código Masculino, Soler 54. Llega el momento del concurso Cerveza Schneider, el six pack de Cerveza Schneider siempre conviene más y el concurso Schneider que está a full, Luis Porcelli, ¿cómo te va? Bueno Jorge, volvemos, así estamos, acá estamos con mi six pack preferido, el de Schneider, que lo llevo a todos lados, ¿sabés qué? Te olvidás del envase, se enfría más rápido, ¿sí? Se enfría el toque, mirá que bueno, ¿eh? Lo llevas abajo del brazo, así, barro para ir en el colectivo, en el auto, en el taxi, genial. Y como se enfría el toque, Jorge, ahora quiero que el primero que mande foto con algo de la selección, una camiseta, una bufanda, la pelota de fútbol de la selección y la lata de Schneider se lleva 24 latas, Jorge. Ya, ahora, o sea, el primer foto que envía la noche de WhatsApp con algo referido a la selección. A la selección, tenemos que hacer el aguante a la selección. A la lata de Schneider, obviamente. Exactamente, la lata de Schneider y algo de selección, una pelota, una bufanda, la camiseta, lo que vos quieras, la primera foto que llega Schneider con la selección se lleva 24 latas. Vamos, entonces, rápido, la primer selfie a nuestro WhatsApp 291-5161654. Reítelo, 291-5161654. La primer selfie se lleva a las 24 latas de cerveza Schneider. Muy bien. Ahí está, ¿eh? Preparate, sacate ya la foto, envíala a nuestro WhatsApp y ganate las 24 latas de cerveza Schneider. Juan, ¿y cómo te va? Bien, vamos con el segundo partido. Ahora sí, en Punta Alta esta tarde con uno de los equipos que está arriba en la tabla de posiciones. Sí, así es. Sporting, que logró una gran victoria en casa para no perderle pisada al líder Villamitre. Ante Bella Vista, 2 a 0, ganó el equipo rojo y negro. Vamos a ver. Concretá tus proyectos. Cancelá tus deudas. Peso Sur, préstamos para todos. Sea agente Peso Sur en la zona comunicándose al 0291-42229. Aquí estaba la gente de Sporting en la previa palpitando este gran duelo frente a Bella Vista. Este Bella Vista que pensaba este fin de semana en su prioridad que es el federal y bueno, con el equipo de liga enfrentaba a Sporting. Muy buenas banderas, ¿eh? De la gente, de la hinchada. Sporting que recibía entonces a Bella Vista. Partido en marcha. Esta acción va a ser para el equipo visitante. Sangronis remata a Tapa Torres. Remate alto de González para Sporting que buscaba ganar para no perderle pisada al líder Villamitre. Aunque está lejos, hay varios puntos de diferencia pero se mantiene en el segundo puesto el elenco rojinegro de punta alta. Un par de situaciones, un par de insinuaciones. Huitiño el remate alto. Después Obando buscaba a Suárez. También cabeceaba alto. Y el cabezazo también de Sabatini como aquí también se lo pierde Erico Volker con esa arremetida. Clarita para Bella Vista. Martínez, Tapa Torres. El rechazo a medias primero del arquero y después que le pega en su integridad física el remate de Lucas Martínez que entró temprano en el partido. Aquí hay una falta. Pedía en penal. El árbitro Gabriel Espinela amonesta al jugador de Bella Vista y cobra el tiro libre. Vamos a verla de nuevo. A ver. Hay un toque, hay una inflexión en el límite del área. Me parece que terminó de ser fuera de la misma. Estuvo bien cobrada por el árbitro. Sporting que va a encontrar esta acción. Un par de yerros, un par de rebotes. Nadie la puede sacar. Esa apertura a la derecha. El centro pasado. Se confía Elisondo. La quiere agarrar con una sola mano. Se le escapa y Coutinho remata. Gol de Sporting. Ganaba 1 a 0 el conjunto local. Sobre el final de la etapa. Elisondo que es un muy buen arquero. Experimentado uno de Bella Vista. Pierde en las alturas. Intenta contenerla con una mano. No puede. Le queda solo. Sola la posibilidad a Coutinho que... Defina el gol. Vamos al segundo tiempo. Bella Vista intentando encontrar sus oportunidades. Con Ovando que fue uno de los mejores jugadores del partido. El ex Rosario Porto Bolgrano que vivió un duelo aparte también ante Sporting. Y aquí Elisondo que ahora respondía muy bien abajo para evitar el nuevo gol de Sporting. Ante González. Rosa va a probar. El intento de Rosa tapaba el arquero. Desde esa acción llega el penal. Y la expulsión para Schmidt. Por un supuesto golpe al jugador Coutinho. Que no alcanzamos a apreciar. La chance para Gastón Durán. Con un fuerte remate. Convierte arriba. Sporting que empezaba a liquidar el equipo de punta alta. El muy buen equipo. Rojo y negro que está segundo en la tabla. Que tenía que ganar. Para mantenerse en ese lugar de las posiciones. Y de Soboquín un rato en el segundo tiempo. Remate aquí desviado. Va a ser final del juego. Bella vista no pudo con Sporting. El que ganó fue el equipo de punta alta. Gran victoria para estar en el segundo puesto de esta clausura de la Liga del Sur. Presentó Ferreira, la cadena deportiva. Bueno, muy bien. Allí pasó uno de los equipos de punta. La victoria de Sporting esta tarde frente a Bella Vista. Y llega el momento, Juan, y el momento esperado de Ruca. Ruca allí en Soler 115. Matías, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo estamos? Muy bien. Bueno, tenemos lo nuevo. Se ha venido de pinta hoy. Sí, estamos de pinta. Se viene lo nuevo. Estamos muy al tanto con lo que es el egresado Jorge. Así que vamos a dar un par de tips. Lo que se viene siempre es un saco básico. Jorge, quiero tener en cuenta lo siguiente. Siempre el primer botón, no los dos. Siempre el primer botón para que se luzca. Ahí en cámara se va a ver. Siempre el primer botón, no los dos botones. Una camisa básica siempre. Se viene mucho el tirador. Tiradores, moños, corbatines, todo lo que sea accesorios. O sea, se mantiene una moda que ya venía desde la temporada pasada. Exacto, pero bueno, siempre renovando. Y siempre con lo que es la parte del pantalón, Jorge, la parte de abajo, los pantalones siempre corte chino, se le dice. Corte chino. Corte chino. Corte cruzado, bien espor vestir, bien lastizado, muy cómodo. Y bueno, así que Jorge está tratando lo que se viene con los looks de egresados. Vamos a tener todos siempre un look nuevo para esta temporada, Jorge. Yo ya me estoy preparando para el look de la noche de los futbol de liga, ¿no? Me gusta el toquecito del pañuelo con él. Sí, sí, siempre que estamos con lo último, con lo moderno, Jorge, le damos un poco de color porque como el saco es negro, siempre con un poco de color. Así que bueno, te espero Jorge en Ruca para que te vistas bien esta temporada. Muy bien, gracias Matías. Soler 115, en pleno centro de la ciudad, toda la onda, para bien vestir bien también. Allí en la gente de Ruca cuando tengas alguna fiesta, fiesta de egresados o alguna ocasión para estar bien. Lo que sí, Jorge, antes que me olvide, le mando un saludo a mi amigo Cachi, que es hincha de Huracán, si no se me va a enojar, así que le mando salud. Muy bien, con salud estoy todo bien en la cosa hoy. Muy bien, te invito a jugar fútbol 5, Bauti. Fútbol 5 en las canchas del polígono, obviamente, las mejores canchas de la ciudad. Complejo del polígono, canchas de fútbol 5, 7 y 8 de césped sintético. Cancha de fútbol 9, césped natural, única en Bahía de esas características, Buffet y quincho para asados, amplio estacionamiento propio. El polígono, el complejo de canchas más amplio y completo de la ciudad. ¿Dónde está el complejo? El polígono, el Agustín de Arrieta y Balboa, frente al complejo de las tres villas. Reserva tu turno al 291-427-2601. 427-2601. Bueno, el teléfono fijo 481-1136. Como hacemos siempre, estamos sorteando hoy un turno de fútbol 5 en las canchas del polígono. Como siempre, tenés que responder una pregunta que vamos a hacer en este momento. El primero que responda correctamente la pregunta se lleva, como siempre, el turno de fútbol 5. La respuesta correcta debe ser enviada a nuestro WhatsApp 291-5161654. La respuesta que tenés que enviar es, ¿qué equipo va a enfrentar Olimpo en Copa Argentina en cuartos de final? ¿Cuál es el equipo que le toca a Olimpo en cuartos de final? La primera vez que llega Olimpo a cuartos de final. El que responde correctamente, primero en el WhatsApp, se lleva el turno de fútbol 5 en canchas del polígono. Bueno, muy bien. Bauti, rapidito, ¿qué ocurrió esta tarde? Partido con polémicas. Polémicas en Cabildo, por los equipos de arriba. Rosario, Puerto Belgrano. Bueno, viajamos a la ciudad de Pacífico, a la ciudad de Cabildo. Allí recibí la visita de Rosario, Puerto Belgrano. Este segmento es presentado por Cerveza Schneider. Schneider. Más sabor, más cerveza, más fútbol. Vienes, vienes y te vas. Hoy me odias, mañana me amas. Acero el Chot Troche, acompañado de Matías de Mori, Ayer Tukumán y Brian Romero. Vienes, vienes y te vas. Hoy me odias, mañana me amas. La salida del conjunto visitante, la salida del local. El sorteo con los capitanes Juan Isgelos por un lado y Alejandro López Rueda por el otro. ¡Valeria! 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 La primera va a ser para el visitante. Un tiro libre de Agustín Lescano. El que atajaba espectacularmente era Brian Pastor. Para verla una y mil veces. La buena tapada del uno del tifón cabildense. Otra vez Lescano y otra vez Pastor. Emanuel Bojel. Por afuera. Aquí la pelota se le escapa a Nicolás Palazzani, un ex pacífico de Cabildo. Y la pelota casi entra. Franco Boca que recupera. Corre unos metros y mete ese derechazo al ángulo. Golazo. De Franco Boca. Cuando el partido se moría. Cuando el primer tiempo se moría. Casi cayéndose. La clava va al ángulo. Nada que hacer para el uno. Para Brian Pastor. Golazo de Boca que seguía con Amarilla. Al segundo tiempo nos vamos. Y el visitante que seguía con todo. Nicolás Achígar. Enganchaba. Pasaba uno a dos. Y lo dejaba mano a mano. A Pelé López Rueda que la picaba. Y en la línea que la sacaba era Brian Zárate. La pelota le quedaba a Juan Gómez. Intentaba quemar el arco y la pelota se iba apenitas por arriba. Respuesta del local. Federico Unión. De Zurda. Apenitas desviado. Remata Agustín Zubelza. Y en dos tiempos Brian Pastor. Y siempre es igual. Primera polémica. ¿Está bien expulsado Juan y Gelós por Doble Amarilla? Para mí sí. Fue con un uso desmedido de la fuerza. Dale cabezón, dale, bien, bien. Ahí. Sobre Juan Gómez. En esta le damos la derecha a Alfredo. Y en la que no le damos la derecha es en esta. De ninguna manera hay penal. No hay penal. La supuesta falta era la de Brian Pastor. Sobre Agustín Lescano. Para mí no hay penal. Y van 40 minutos del segundo tiempo. El que aprovechaba ese cobro era Nicolás Achigar. Que ponía el 2 a 0. Venía siendo un buen partido el árbitro y aquí le erraba y mal. Le erraba y feo. Con un partido ya desvirtuado. Con un Iván Mesa que recién había entrado y que siempre es desequilibrante. Iba a haber otro penal. El Fulera de Zavisky. Y esta vez sí había penal. Tocaba al número 15, a Iván Mesa. Era un partido ya totalmente desvirtuado. Con un local que iba al ataque. Y que con un penal que no había sido. Que iba perdiendo 2 a 0. Y con el mismo Iván Mesa. Aprovechando y metiendo el 3 a 0. Con esta victoria de Rosario queda a un punto de Sporting. San Ués y Trata estuvieron en el banco. Después de casi dos meses. Fue victoria del visitante. Fue victoria de Rosario por 3 a 0 sobre Pacífico de Cabildo. Que te acuerdes si no estás conmigo. Presentó Ferreira. La cadena deportiva. Bueno, muy bien. Gracias, Bauti. Es la victoria de Rosario. Quedado tercero en la tabla de posiciones. El equipo de la casaca francesa. La fórmula del ahorro está en un solo lado. Es en el Ectridan. Más ahorro, menos consumo. Combatí los aumentos de luz con estos paneles LED. El Ectridan nos trae lo último en tecnología LED para interiores. Estos paneles podemos encontrarlos en diferentes tamaños, diferentes potencias. Los hay de embutir o los típicos apliques. Vas a gastar realmente muy poco con los paneles LED de Ectridan. Un panel que alumbra por 240 Watt va a gastar el equivalente a una lamparita convencional de 24 Watt. Sumate vos también a la fórmula del ahorro. Pasá por Ectridan. Pedí los paneles LED para interiores. Ectridan y que se haga la luz. Ectridan, la esquina de las luces. Río Negro, 997. Si estás construyendo tu casa y necesitas el baño químico para alquilar, para tu obra en construcción, pensá en Bassani. Bassani tiene precios promocionales y como Bassani es amigo de Fútbol de Liga, tenés además, nombrando a Fútbol de Liga, un mes de alquiler sin cargo. Bassani, la empresa que acompaña el sueño de construir tu propia casa. Mirá. Bassani está en Parque Industrial Cisco 2110. Teléfono 459-2104. O bien ingresá a www.bassani.com.ar. No te olvides, Bassani es la empresa que te ayuda a hacer realidad el sueño de construir tu propia casa. La continuidad de la décima fecha del torneo clausura de primera división. Bien, estamos ahora con lo que ocurrió en el último partido que nos resta de esta jornada, que se completó hoy en Cancha de Comercial. Allí estuvo Mariano Ferracuti, Cancha de Comercial Mariano, donde Olimpo hizo las veces locales de San Francisco, un fiasco, ¿no? Porque salió 0 a 0. Sí, un pobre compromiso. ¿Cómo te va, Jorge? ¿Qué decís? Buenas noches. Bien. Pobre compromiso que protagonizaron en la jornada del día de hoy en Ingenier White, Olimpo, donde hizo las veces locales recibiendo la visita de San Francisco, aquí lo mejor de ese partido. Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas. Hemos trabajado para tener un gremio fuerte y activo, para defender los salarios, las condiciones de trabajo, la seguridad y todos los derechos del trabajador. Julio Leguizamón, Conducción. A Ingenier White fuimos. La terna arbitral, observando el estado del campo de juego. Del estadio de San Martín y Vélez Arfiel, Cancha de Comercial, para vivir Olimpo San Francisco. Marcos Orticoló, el árbitro. Mario Iglesias y Claudio Jaime, sus asistentes. La primera, atención, un remate de Sergio Alecha, que tapa y manda muy bien al córner el arquero santo Elias Tombessi. De ese tiro de esquina va a llegar un cabezazo en el segundo palo de Nicolás Katz, que se va a ir apenas desviado. Ante el reclamo airado del tigre Leandro Schwab, se acerca a Orticoló y le explica. ¿Está bien? ¿Entendido? Ahora sí, tenés razón, gracias. Bien, 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 bien. Nos ponemos de acuerdo y continuamos con el juego. El aerosol mágico para el tobillo izquierdo de Sergio Alecha, que finalmente pudo continuar el juego. Y el remate fuerte, remate rasante de Juan Viera, tras la habilitación de Julián Pérez, sector derecho, se lo metía, ¿eh? Iba con cierta comba. Por eso bien por el arquero Elias Tombessi, que evitaba la caída de su valla sobre el cierre de la primera etapa. Nos vamos a la complementaria. Un pobre primer tiempo, 0 a 0, le daba lugar a un segundo tiempo con alguna que otra situación. Como por ejemplo esta, aunque se va muy por encima del horizontal, el remate del número 10, Tomás Garat. Va a responder el santo, a través de Marcos Ibarra, el remate del rulo, apenas afuera, sobre el palo izquierdo del arquero Bruno Arias. Justamente el 1, obri negro, es el que contiene el esférico, tras el tiro libre del número 10, Facundo Aramendi, y van 21 de la etapa complementaria. Y atención con esta. Es un fuerte remate de quien, a mi entender, fue la figura del partido, el número 8 de Olimpo, Juan Viera. El travesaño le niega la posibilidad del gol. Aquí hay otro remate de Viera, tras el lateral de Matías Mayo, la habilitación de Nicolás Calfumán, que vino del banco de suplentes, para Juan Viera, el remate que se fue apenas desviado. Y tras una buena acción individual, de Jerónimo Nieto, por el sector izquierdo, va a llegar el cabezazo, en el primer palo, del mismo número 8, de Juan Viera. No pudo ser para el aubri negro, que fue un poquito más que el santo, sobre el cierre del partido. El abrazo entre los entrenadores, Julio Román por el visitante, Plácido Sangronis por el local, fue empate, en Ingeniero White, Olimpo y San Francisco, no se sacaron ventajas. Igualaron cero a cero. Presentó Ferreira, la cadena deportiva. Bien, Mariano, de aquí hasta el fin de año, es época de fiestas. Se viene a las fiestas. Y para que tu fiesta sea inolvidable, Caixo Globos. Bautismo, cumpleaños, comuniones, fiestas de 15, casamientos, eventos empresariales, la decoración de tu fiesta, o evento necesita. Diferentes opciones, para todos los gustos. Siempre Caixo Globos, decoraciones infantiles, sociales y empresariales. Globos con helio, globos personalizados. Caixo Globos, ilumina tu fiesta con el mundo mágico de Caixo Globos. Muy bien. Búscalos en Facebook, simplemente como Caixo Globos, o bien conéctate al mail, caixo2010, arroba live.com, o bien a través del teléfono 291-645712. Caixo es el brillo de tu fiesta. Pero es la opción, está de moda en estos momentos. Sí. Mira, los números y las letras gigantes para armar nombres, todo en globo, o frases, todo en globo. Es la mejor opción de estos momentos para vestir tu fiesta. Ilumina tu fiesta con el mundo mágico de Caixo Globos. Reitero, 291-645712. O bien, búscalos en Facebook, Caixo Globos, la mejor opción para armar tu fiesta. Muy bien, allí estaba, así que ya sabés, Mariano, ahora que viene la época ideal para armar la fiesta. Espectacular. Muy bien. ¿Cómo continuamos? ¿Has ido a la Cantina Royal? He ido a la Cantina Royal. Muy bien. Se la pasa realmente fantástico. Volvió, volvió a la Cantina Royal, la ingeniera White. Mirá. Comé de primera y divertite en Cantina Royal. Entrada, paella y postre de 280 pesos con opción de menú sin pescado. Menú infantil, show en vivo, abiertos viernes y sábado por la noche, domingos al mediodía. Reservas al 291-511-6325. 511-6325. Comé a gusto, bailá, festejá, divertite. Cantina Royal de Ingeniero White, totalmente renovada y en el lugar de siempre. Guillermo Torres, 4133. Lógicamente, en el puerto de Ingeniero White. Y si sos cliente habitual de la Cantina Royal, prepárate porque se viene la tarjeta VIP cargada de beneficios. Cantina Royal siempre te da más. La tarjeta VIP en cualquier momento para todos los clientes habituales de Cantina Royal. Muy bien. Vamos a entregar la plaqueta Jacob al jugador de más energía. Y la entregamos en un partido que salió 0 a 0. Pero en todos los partidos con 0 a 0 también hay una figura. Claro. En este caso fue en el marcador en blanco de Pacífico ante Tiro Federal presentamos a Cumuladores Jacob. Y el jugador de más energía en ese partido fue el arquero de Pacífico Facundo Lea que tuvo cuatro intervenciones espectaculares. Facundo Lea el ganador de la plaqueta Acumuladores Jacob. Acumuladores Jacob marca propia nacionales e importados venta, colocación, entrega a domicilio sin cargo. Acumuladores Jacob 30 años de experiencia en el rubro de las baterías. Acumuladores Jacob Sictolasture 215 teléfono 453-0504. Muy bien Mariano llegó el momento de construir las tablas. ¿Cómo están las posiciones de la Liga del Sur y la próxima fecha? Cerramos el material de la Liga del Sur con las tablas. Cumplidas 10 fechas de este torneo clausura del fútbol de la Liga del Sur Villamintre sigue siendo único líder. Tiene 26 unidades. Sporting 19, Rosario 18, Liniers acumula 17, Olimpo 16, todo muy parejo hasta allí. Comercial 14, Bellavista 12. Más abajo aparece Huracán con 10 unidades en la continuidad de la tabla de posiciones. Un montón de equipos con 9. San Sinena, Pacífico, Pacífico de Cabildo, La Armonía y San Francisco. Libertad tiene 8, Sierra Tiro Federal con 6 unidades. La próxima fecha, el próximo fin de semana, se va a estar jugando en 4 días diferentes. Es la undécima con estos partidos. Comercial va a estar recibiendo la visita de La Armonía en Ingenier White. Liniers será local de Villamitre. Rosario en el Coloso, Humberto Primo Villanueva de Punta Alta recibirá la visita a Huracán. San Sinena será local de Sporting de Punta Alta. Bellavista en La Loma frente a Olimpo. San Francisco recibe la visita de Pacífico de Cabildo. Libertad en Cancha de La Armonía será local frente a Pacífico. Fecha esta, la undécima en la que descansa el primer elenco de Tiro Federal. Estamos de lado el torneo de la Liga del Sur, nos metemos en el torneo Federal B, nos vamos a lo que ocurrió el sábado en Olavarría, allí empataron en cero Embajadores y Bellavista. Valeto Producciones Sonido, iluminación, escenario, vallas. Valeto Producciones Ayer por la tarde en una jornada muy ventosa, Bellavista se presentó en la cancha de Embajadores. Este equipo revelación de este grupo por primera vez participaba en una competencia de esta naturaleza y sin embargo está allí encaramado en el lote de punta. Un partido que fue desnaturalizado por el viento, un viento que estuvo a favor de Bellavista en los primeros 45 minutos y ese fue un factor desencadenante. Bellavista ejecutó al arco desde afuera aprovechando ese factor climático favorable y también aprovechando algunas dudas y algunos errores que cometió la defensa de Embajadores. Bellavista fue algo más que el elenco Lavarriense a lo largo de los 90 minutos. No solamente en el primer tiempo, aquel que se equivocó es un defensor de Bellavista, por suerte estaba atento Luciano Luján, Marcelo Katz que da indicaciones para Bellavista en un partido importante, venía de perder en su última salida, allí en Olavarría 3 a 0 ante Ferro de Rocarril Sur, no quería repetir aquí esa experiencia. Se equivocó feo la defensa de Embajadores en el primer tiempo y casi casi lo termina pagando caro. Reitero, en un partido donde el viento hizo lo suyo, los dos trataron cuando lo tuvieron a favor de aprovechar ese factor, un partido que fue dirigido por Rodrigo Tadielo, árbitro de Dolores, y cuando en el compramento Bellavista tuvo el viento en contra, también fue más que Embajadores y llegó sobre el arco de Bedellini el arquero del conjunto olavarriense, con Belegia, con Priore, con remates de Enzo González, aquí probaba desde lejos, aprovechando el viento a favor. Remates que se fueron cerca de los palos, pero no hubo situaciones clarísimas de gol. Aquí David Luquín quedaba mano a mano, pero llegó justo el defensor. Esta fue una de las más claras que tuvo Bellavista, pero el remate se fue muy ancho. Otro remate muy cerca del palo derecho de Bedellini. Y sobre el final casi casi lo pierde Bellavista, porque Embajadores va a tener una chance a los 40 minutos. Un centro de Veneciano que vino desde el banco para Galotti, otro que vino desde el banco, mano a mano con Luján, tapó Luján a medias y otro hombre sube la línea y la empujó. Gol de Embajadores que el asistente número uno invalidó por posición adelantada y en realidad Galotti estaba bien habilitado, pero el que la empuja estaba adelantado. La cosa terminó 0 a 0 y Bellavista con el empate. Sigue allí expectante a dos puntos de Huracán que sigue siendo el líder tras el empate del globo esta tarde en Villalobas. presentó Ferreira la cadena deportiva Muy bien, ¿me dirán desde el control si tenemos las imágenes de Santa Rosa? A ver, ¿qué dicen desde el control? ¿Tenemos? Bueno, vamos mientras tanto a Trofeos Audit, Trofeos Audit, fiesta de permeación, terminan las clases, terminan los torneos, copas, trofeos, medallas, plaquetas, todo para tu fiesta de permeación está en Trofeos Audit. Trofeos Audit está en Darragueira 107 a pasitos de la esquina con calle a pasitos de la esquina con calle O'Higgins, Darragueira 107 Trofeos Audit todo para tu fiesta de permeación. Si llegás al mediodía no tenés nada para comer no tenés nada más de cocinar anda a punto tienen todo para que vos comas bien y a punto. Mirá, vamos. Que la comida del día ya no sea un problema para vos llegó a punto Excelencia en pizzas todas las variedades empanadas tartas personales sándwich ensaladas para todos los gustos milanesas y una gran variedad de comidas a punto menúes diarios y servicio de delivery a punto la solución de tu menú al instante Mitre 237 teléfono 430 5555 a punto 430 5555 abierto de lunes a domingo mediodía y noche hace tu pedido comidas para llevar espectacular la gente de a punto muy bien llegó el momento de Ferreira Espo llega el día de la madre a una semana estamos del día de la madre ya me mostraste algo para running esto es algo más urbano me parece esto es un poquito más urbano que también lo podés usar para toda actividad física porque tiene una cámara de aire sabes que NICE fue el pionero en utilizar las cámaras de aire en zapatillos así que eso te va a dar una muy buena amortiguación vas a poder salir a caminar hace gimnasio profit toda actividad física que quiera hacer mamá es ideal simplemente para sentirse cómoda porque es una zapatilla que tiene una altura en el talón y te va a dar una muy buena postura y vas a estar muy cómodo Jorge muy bien otra de las opciones que tiene Ferreira Sport entre todas las que ya te hemos contado Ferreira Sport a una semana del día de la madre la cadena deportiva espera para que elijas la opción la mejor opción para el regalo de mamá muy bien ahora si para cerrar el capítulo del torneo Federal B decimos que perdió Liniers en Olavarría 2 a 0 ante Ferro el compacto va a estar esta noche en nuestra página de internet sufrió dos expulsados Liniers Mauro Martínez y Julio Acosta que no van a poder estar presentes en el próximo compromiso del chico y Huracán empató perdía 1 a 0 empató 1 a 1 ante Departido Villalonga en Villalonga y sigue siendo el único líder vamos a ver ahora el buen empate que trajo Tiro de Santa Rosa igualó 2 a 2 ante Belgrano esta tarde este segmento es presentado por Cerveza Schneider Schneider más sabor más cerveza más fútbol estamos así en cancha de Belgrano esta tarde en Santa Rosa a los 6 minutos Bruno Díaz aprovechó las dudas del arquero y la defensa y el ex volante o defensor de Olimpo puso las cosas 1 a 0 Bruno Díaz 6 minutos ganaba tiro 1 a 0 en la capital pampeana pero a los 15 minutos Maximiliano Blanco igualó para Belgrano el equipo de Santa Rosa que está pugnando por quedarse en la categoría esta última en la tabla de posiciones tratando de evitar el descenso pero antes que termine el primer tiempo Tiro se va a poner otra vez en ventaja a través de Franco Madarieta que aprovechó ese rebote Franco Madarieta un juvenil formando la cantera del conjunto Aurivioleta ponía las cosas 2 a 1 pero en el complemento y de penal Claudio Ortiz igualó definitivamente el encuentro de todas maneras un buen punto trajo tiro que está allí en la mitad de la tabla de posiciones presentó Ferreira la cadena deportiva la de posiciones próxima fecha Federal B antes de ir al corte y antes del Federal A vamos adelante este segmento es presentado por Cerveza Schneider Schneider más sabor más cerveza más fútbol cumplidas 13 fechas de este torneo Federal B de fútbol Huracán con el empate sigue siendo líder tiene 23 unidades Racing de la Barría 22 Bellavista 21 Ferrocarril Sur de la Barría y embajadores de la misma ciudad tienen 20 unidades en la continuidad de la tabla de posiciones tiro federal algo más abajo 16 Liniers y Olboy de Santa Rosa 14 el Deportivo Villalonga 13 Sierra Belgrano de Santa Rosa con 12 unidades la próxima fecha el próximo fin de semana la decimocuarta con estos partidos Racing en Olavarría recibe la visita del Deportivo Villalonga Bellavista en la Loma será local de Olboys de Santa Rosa tiro federal en Pirrones frente a embajadores de Olavarría Liniers recibe la visita del retaguardista Belgrano de Santa Rosa Huracán en el Boulevard será local de Ferrocarril Sur de Olavarría los equipos de nuestra ciudad juegan en Bahía Blanca muy bien hacemos el corte último corte enseguida se viene Franco Junchig ya que nos cuenta qué pasó con San Sirena en el Federal esta tarde jugando en Cerri Nueva Cicatricure Antimanchas una crema diaria contra las manchas de sol embarazo o edad su fórmula reduce las manchas de pigmentación y logra un efecto aclarante además tiene acción anti-age hidrata y protege del sol resultados a partir de las cuatro semanas Nueva Cicatricure Antimanchas En menos tiempo de lo que tarda un audio de mamás del cole la nueva Vagovit A Cuidados Cotidianos se absorbe por completo en un minuto Genia me salvaste concentra pura vitamina A minerales e hidrovas logrando un efecto seda en un minuto Nueva Vagovit Cuidados Cotidianos Efecto Seda Cuando nos abriste la puerta de tu casa entendimos que juntos podemos hacer muchas cosas que compartiendo un problema empieza la solución que las necesidades no tienen tamaño son necesidades y hay que solucionarlas que hay cosas que no se pueden hacer de la noche a la mañana pero si se puede trabajar en equipo y los resultados empiezan a aparecer acá no es palabras acá están hechos tocando el timbre de tu casa es como de verdad podemos entender que cambio necesitamos los bonaerenses desde lo más chico hasta lo que nos cambia la vida a todos este cambio lo empezamos juntos y escuchándote es como nacen las propuestas juntos podemos Esteban Bullrich Gladys González candidatos a senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires cambiemos Buenos Aires lista 508 motivos para votar a Randazzo mejor que tener banca en los medios es tener una banca en el congreso cumplir Florencio Randazzo el valor el valor de una palabra lista 509 frente justicialista cumplir candidato a diputado provincial por la sexta sección electoral Enrique Alejandro Diquiara votaste a un espacio opositor al gobierno este mensaje es para vos que te preocupa el desempleo los aumentos de todos los días y el ajuste que se viene después de octubre sabías que al congreso solo entran tres senadores dos por el ganador y uno por el que sale segundo por eso en octubre si quieres ponerle un freno al ajuste te pedimos que nos ayudes a unir el voto de la oposición en la única fuerza que tiene chances de ganarle al gobierno así vamos a poder tener dos voces en vez de una defendiéndote en el congreso hace que tu voto sea útil vota unidad ciudadana Fernanda Vallejo Roberto Carlos Alvarez a diputados nacionales provincia de Buenos Aires lista 503 unidad ciudadana escuchándote es como nacen las propuestas juntos podemos Graciela Ocaña Toti Flores Guillermo Montenegro candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires cambiemos Buenos Aires lista 508 el domingo en día 7 te vamos a contar los antecedentes del femicida de Villa Mitre la larga lista de hechos de violencia de Carlos Saucedo que terminaron con el asesinato de Mónica Esteban además la cuenta regresiva para las elecciones conocemos a fondo las propuestas de los candidatos al consejo del librante todo eso y mucho más el domingo desde las 21 en día 7 bueno Villamitre estaba en 0 a 0 y se suspendió el partido hubo incidentes agredieron al arquero Taboliere desde la tribuna hubo parado el partido y después se suspendió por incidentes fuera del estadio tengo entendido si si bueno estuve leyendo algunos portales incidentes entre las dos facciones que hay en Cipolletti y la policía bien así que habrá que esperar qué es lo que va a pasar en el futuro con ese partido que estaba 0 a 0 entre Villamitre y Cipolletti si se jugó en Serri el otro partido de este grupo entre San Sirena e Independiente el señor Franco Chunchiglia que lo hemos recuperado nos va a contar qué es lo que ocurrió lo dicho se jugó en el Luis Molina San Sirena local enfrentó Independiente de Neuquén lo mejor del partido en el siguiente compacto Bahía Live iluminación para eventos cabezales móviles DIM únicos en el mercado segunda presentación en el Luis Molina para San Sirena la primera había sido derrota frente a Ferro de Pico indumentaria nueva para el conjunto de Serri la camiseta negra con vivos rojos y los números también en rojo con un borde blanco camiseta celeste para el arquero Franco Agüero y aquí la visita Independiente de Neuquén colores contrapuestos el frente blanco con bastones rojos con bastones rojos y el dorso totalmente blanco el saludo un partido entretenido el saludo de los capitanes por el lado del local Juan Pablo Schaeffer por el lado de la visita número 8 Manuel Berra arbitraje de Federico Presa oriundo de Mar del Plata la primera va a ser para San Sirena Jara el centro rechazó al arquero y Macubre que no podía concretar la coordinación ofensiva participó Villegas el remate la respuesta de Agüero y en segundo en segundo contacto el número 11 Leandro Domini que en 9 minutos del primer tiempo ponía el 1 a 0 para el Neuquino San Sirena había buscado en las primeras pelotas y en la réplica pudo golpear y plasmar en la red el Diablo Rojo pelotazo largo de Ponzeta caía Sheffer Abaca convertía y el asistente número 1 anula la jugada estamos hablando de Roque Narváez la vamos a volver a ver sanciona esta posición adelantada de Sheffer que después cae por un toque de su compañero Macubre convertía bien Abaca pero el asistente 1 sancionaba la primera posición adelantada el centro que se cerraba y Agüero obligado a la respuesta para evitar la segunda caída de Suaya el lateral largo de Balletero la defensa que no podía despejar y Mariano Macubre que ponía el empate para San Sirena tercer gol en este torneo federal para el número 9 el hombre de Azkazubi es el goleador que tiene San Sirena en este torneo cambio de frente de Berra el autor del primer gol Domini el centro y de Palomita Mario Ávila convertía el 2 a 1 para la visita la pelota le quedaba atrás buen recurso del número 7 para convertir el segundo tanto cuando promediaba la primera etapa ya en el complemento por momentos manejó la pelota independiente San Sirena fue con lo que tuvo pero no pudo llegar a plasmarlo en la red Macubre y era el más buscado centro de Luengo Abaca cabeceaba sin destino tiro de esquina de Luengo que se cerraba esta fue una de las más claras de la etapa complementaria y Zitz era el que por centímetros no llegaba a conectar ese buen tiro de esquina la media vuelta de Macubre de zurda a cualquier lado Schaefer con el centro Macubre controlaba de pecho y convertía pero el asistente número 2 Franco Compañoli anulaba la jugada por posición indebida en una de las últimas el tiro libre de Luengo reclamaban el penal sobre el número 18 Ignacio Pierce pelotazo largo de Ballestero ya con Macubre y solo en la delantera frenó se acomodó el remate desviado y eso fue lo último perdió San Sinena segunda derrota como local frente independiente de Neuquén presentó Ferreira la cadena deportiva muy bien simplemente antes de la despedida tenemos los dos ganadores del concurso Schneider por un lado y del turno de fútbol 5 de canchas del polígono por el otro bueno Miriam Soto su documento termina en 8.64 ganó Schneider las 24 latas de cerveza Schneider y el ganador del turno de fútbol 5 del concurso el polígono Natalio Coppola su documento termina 2.63 bien si no me equivoco Natalio Coppola es jugador de Olimpo el defensor de Olimpo muy bien allí están los dos ganadores de este fin de semana nosotros nos vamos ya viene enseguida Marcelo Rapetti y todo su equipo en vivo con día 7 a su término Jorge Lanata con periodismo para todos en la programación de la pantalla de Canal 7 nosotros nos reencontramos el próximo domingo como siempre a partir de las 19.30 gracias que tengan todos una muy buena noche y no tengo a dónde ir vamos a tocar el cielo como la primera vez Música 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 Sincronización Andrea Oroz ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, 21 horas, 3 minutos en la República Argentina. Estamos en vivo aquí, en día 7, en un nuevo programa. Hoy les vamos a contar cuestiones que están relacionadas con las elecciones, con esta cuenta regresiva para el día 22 de este mes. A dos semanas de las elecciones vamos a ir conociendo algunos candidatos, los más jóvenes, los más nuevos, en las listas, y después les vamos a hablar sobre lo que va a ocurrir con los principales, con las cabezas de cada una de las nóminas que van a competir el 22 aquí en Bahía Blanca por ingresar al Consejo Deliberante. Además, mañana se inicia el juicio oral y público por el asesinato de Micaela Ortega, este hecho que nos conmocionó a todos, esta chiquita que fue engañada, secuestrada y asesinada por Jonathan Luna. La Fiscalía no tiene absolutamente ninguna duda de que fue él quien realizó este macabro hecho. Y finalmente, después de esos días de búsqueda intensa en Bahía, un mes sin saber nada de ella, se pudo localizar el cuerpo y detener a Luna, que va a llegar a juicio oral y público a partir de mañana. Ahora es el turno de la justicia para el castigo de esta persona. Este es otro de los temas, vamos a hablar de lo que ocurrió en Villa Mitra, del femicidio y de los antecedentes de Mario Saucedo, este hombre que terminó con la vida de una mujer, que la golpeó y la terminó ahorcando, quiso simular un suicidio de su expareja. Los avisos que dio Saucedo, porque esto no fue un hecho aislado, eran constantes y habituales, las situaciones de violencia que lo involucraban, hubo una causa judicial que debía llegar a juicio. Y algo pasó, que finalmente esta instancia no se concretó nunca y le permitió seguir en libertad a Saucedo, hasta que mató a una persona. Otro de los puntos importantes del programa de hoy. Y una noticia que es ya reiterada, o por lo menos un nuevo capítulo del caso Goyac, ya nos tiene acostumbrado a este tipo de situaciones polémicas. Joaquín, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Marcelo. ¿Cómo estás? Otra vez es noticia, Nazareno Goyac. Otra vez Nazareno, titulábamos en la página de Canal 7, de www.canal7.com.ar, porque Nazareno Goyac, como decía Marcelo, nos tiene acostumbrados a algunos de estos hechos. ¿Qué hizo ahora? ¿O qué denuncian? Bueno, ayer en la comisaría primera, ayer a la mañana, Guillermo José Beltrán, de 41 años, denunció que Nazareno Goyac le quiso robar el auto. Primero porque no lo dejó manejar, y después porque se llevó la llave del auto. ¿Cómo no lo dejó manejar? Goyac le pide el auto prestado a esta persona. Bueno, van a una fiesta juntos, o por lo menos se conocen en la fiesta. Cuando salen, Goyac, que no puede manejar, porque entregó voluntariamente su carnet de conducir, después de que la justicia lo buscara en reiteradas ocasiones, y de que una fiscalía de garantía fallara a su favor. Supone que fue una muestra de buena voluntad para decir, miren, les dejo el carnet, yo no voy a manejar. Sin embargo, ¿qué pasó? Bueno, cuando volvían a las 5 de la mañana, en un sector cercano al Bahía Blanca Plaza Shopping, paran y Goyac le dice, dejame manejar. Y este hombre se lo niega, Goyac le saca la llave del auto y le propina varios golpes de puño en la cara. Después de eso se escapa. Este hombre después realiza la denuncia en la comisaría primera, se lo investiga ahora por lesiones, la UFI número 2 es quien lo investiga en este caso, en un hecho menor, Marcelo, y aislado del resto de las causas que tiene, pero en teoría lo que dicen desde la Fiscalía General es, por ahora no le podemos imputar... Es menor hasta que pasa por arriba una persona. Hasta que se choca un semáforo y termina lastimando a alguien. No se le puede imputar de algo que no hizo Goyac, porque a ver, lo que tiene prohibido es manejar. No manejó, porque no le vino el auto. Manejar no manejó, según no, no podrían haber visto nadie que lo manejó ni una cámara de seguridad. Pero bueno, está en este caso demostrar para la Fiscalía General, que ya tuvo mucha gente trabajando ayer, y hasta esta hora, para intentar demostrarle a la Justicia de Garantías que es una persona peligrosa para la sociedad, porque ya ni siquiera involucra a Dana Guilón, ni involucra al taxista que le zapateó arriba del auto y lo golpeó, ni el resto de las causas que tiene Goyac. Si no, para demostrar es una sucesión de hechos reiterados donde Goyac significa un peligro para la sociedad. Excepto para la Justicia de Garantías, en este caso por la decisión de la doctora Calcinelli, el resto de los estamentos de la justicia hasta el momento han señalado a Goyac como una persona peligrosa y que debe estar detenida, porque la Cámara de Apelaciones dio marcha atrás con la decisión de Calcinelli, más allá de que no se pueda hacer efectiva la detención, porque los abogados de Goyac obviamente han apelado esta última decisión. Para la Fiscalía no hay dudas, debería estar detenido por lo menos hasta el juicio oral. Esta libertad que le dio la Justicia de Garantías es lo que impide que hoy Goyac esté tras las rejas porque estuvo detenido en la Comisaría de Patagonés durante casi un mes. Sí, además Marcelo, esto es lo que pone también a prueba a la Justicia de Garantías, es decir, bueno, hasta qué punto esta persona cumple con lo que dice que va a cumplir. Entregó el carnet, se sospechaba que podía tener un carnet también de Montermoso o de alguna otra localidad donde manejaba. Pero digo, evidentemente si prueba o intenta hacer esto Goyac es porque en algún momento durante todo este periodo que estuvo en libertad, tal vez algún amigo le haya prestado el auto para manejar. Digo, no es una persona que con un desconocido dice, bueno, préstame el auto. Lo intentó, no le gustó la actitud que tuvieron y lo molió a golpes en la cara a Nazarino Goyac. Bueno, esta es la última causa que se inicia. El último capítulo, a ver, el más reciente, no sabemos si va a ser el último capítulo de Goyac. En cuanto a las situaciones judiciales, ahora la Fiscalía trabaja sobre este hecho puntual. Quiso llevarse un auto, es lo que denuncia una persona que acababa de conocer y además dijo que lo golpeó. Justamente lo agredió porque no le prestó la llave. No le prestó la llave, no le prestó el auto para manejar. Pero bueno, suponemos, como vos decías Marcelo, este capítulo va a continuar por lo menos en la justicia que va a intentar, esto de la fuente que nosotros consultamos, que se dé marcha atrás con el último fallo para que Nazarino Goyac vuelva a estar preso. Y lo último que quedaría es que se apure la situación judicial y que llegue a juicio, por lo menos el hecho de Dana Guiglioni, aquella herida, porque muchas veces, y después vamos a estar hablando de esto, hay cierta lentitud en estos pasos que terminan beneficiando a quien es un peligro para la sociedad, para, en este caso, el resto de los bahienses. Vamos a cambiar de tema. Hablamos de lo político, después les vamos a estar contando algo muy importante sobre los candidatos, los que encabezan las listas. Pero ahora nos vamos a centrar en los más jóvenes, aquellos que quizás tengan la primera posibilidad de ingresar al Consejo Deliberante, Joaquín. Así es, Marcelo. Recorrimos la ciudad con cinco candidatos y candidatas jóvenes de las cinco listas de la ciudad de Bahía Blanca que van a competir por un lugar en el Consejo Deliberante, cuatro candidatos y candidatas a concejales y un candidato a consejero escolar. Recorrieron la ciudad y van a responder las cuatro mismas preguntas. Primero, cómo llegan a la política y después algunas cuestiones que hacen a la vida personal de estas personas que tienen menos de 32 años y que van a intentar llegar al Consejo Deliberante. Los más jóvenes de todas las listas. Los conocemos. En día 7 hoy vamos a conocer los perfiles de los candidatos y las candidatas jóvenes en esta elección de octubre. Luego las paso, ya quedaron las listas confirmadas y vamos a conocer tanto a aquellos que van a ir al Consejo Deliberante o al menos van a intentar hacerlo y a aquellos que van a intentar también llegar al Consejo Escolar. Vamos a conocer a estas cinco personas hoy en día 7, sus perfiles y además, cómo llegan hoy a la política. Gabriela Galetti, 33 años, economista, candidata a concejala del Frente Un País, Secretaria de Bloque de Integración Ciudadana.